Bien, como les decíamos en la apertura, muchas novedades tenemos. Una de ellas es que Lewis Hamilton cerró finalmente con Mercedes-Benz por una temporada. El contrato los unirá por una sola temporada. Y hay novedades en este convenio que hicieron, Narita. Así es, porque hay una parte que tiene que ver con crear una fundación destinada a la inclusión y la diversidad en el deporte. Vamos a estar atentos a ver qué hacemos. El 2 de marzo están presentando el equipo a través de internet. Se presenta el equipo Mercedes-Benz, que obviamente están a Hamilton junto a Valtier y Bottas. Comienzan en Paráin el fin de marzo. El 28 de marzo la Fórmula 1 se pone en marcha. Bien, compartimos las imágenes del Super TCO 2000. La victoria de Agustín Canapino, que se llevó absolutamente todo. Chevrolet ganó la carrera del sábado, la del domingo. Muy buena reacción de la parte técnica de Chevrolet. Lástima que no alcanzó. Fue en la parte final para contrarrestar el dominio de Toyota y el muy buen funcionamiento a lo largo del año también de Renault. Canapino que ganó la victoria número 21 dentro del Super TCO 2000. Segundo Facundo Arduzzo, tercero Bernie Schaver. En las tres primeras vueltas, tres punteros distintos. Así es. Cuarto Matías Milla y bueno, y quinto lugar, el gran nombre de esta temporada y el gran candidato Matías Rossi, que iba por la carrera, pero bueno, se conformó con el quinto lugar y él declaró que el auto no estaba tan competitivo, no le permitió competir tanto el vehículo en esta ocasión. De esta manera, el campeonato se define este próximo fin de semana cuando el Super visite nuevamente el Autódromo de Buenos Aires, pero en el trazado número 6. Ahora sí, compartimos la carrera. Sí, lo vemos. Vemos el resumen del Super TCO 2000 y la novena fecha. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. El domingo al mediodía en Buenos Aires con 500 espectadores habilitados en las tribunas oficiales se ponía en marcha la competencia decisiva del Super TCO 2000. Largaba primero Bernardo Yaver, ganador el sábado. Detrás Lionel Pernia, Agustín Canapino, Nico Moscardini, Matías Rossi, Facundo Arduzzo y el resto. Prolijo ingreso en la curva 1. Los autos rumbo a la confitería. Y Pernia que comenzaba su tenaz ataque sobre la posición del mendocino que era el líder. Miren esta imagen. Todos los Toyota Corolla en filita india. Allí encarando el curvón Carlos Reutemann. Yaver iba a resistir todo lo más que pudo con un Pernia. Que en esta maniobra termina poniendo de costado al mendocino y dañando el sector delantero izquierdo. Que después le traería un dolor de cabeza porque un soporte metálico de lo que es el piso empezó a rozar en la goma del auto del campeón y la terminó rompiendo. De hecho también en esa situación se abollaba el escape de Bernardo Yaver. Lo cual le quitaba rendimiento al cruz. Y aprovechaba todas las circunstancias como veíamos. Agustín Canapino para finalmente saltar a la punta. A partir de ese momento manejaría la carrera el piloto de Chevrolet. Aunque avanzaba fuerte Facundo Arduzzo. Que primero dejaba atrás con esta maniobra muy linda que le llevó varios metros. Terminar de concretar para superar a Bernardo Yaver. Y luego con la pasada por los boxes que debía ser Pernia por esa situación del neumático. Se convertía en el escolta de Canapino. A quien presionaría fuerte en las vueltas finales. Fíjense allí como Arduzzo y Yaver superaban a Leo. Que ya venía muy mal. Y que terminaba entonces ingresando a los boxes para cambiar la delantera izquierda. Canapino y Arduzzo en la definición de la carrera. Más atrás Bernardo Yaver sostenía la tercera ubicación. Y otra vez iba a terminar festejando en el podio. La lucha entre Zapac y Ciarrochi. Que terminaba con el cordobés despistándose en la horquilla. Y aquí la pelea a cara de perro. Y por el puesto 15. En ese momento entre Pernia y el Pato Silva. A boxes Rubens Barriquello. No había mucho más para entregar a lo largo de estas entretenidas 33 vueltas. Casi 50 minutos de carrera. La victoria de Agustín Canapino. Que alarga la definición del campeonato. Hasta la última fecha. Ya porque queda 27 de Rossi. Con 33 en juego aún. Arduzzo su escolta 61 centésimos. Tercero Yaver ya a más de 5 segundos. Luego Milla. Rossi finalmente quinto. Santero, Rizzati, Vivian, Ciantini y Moscardini. En las 10 mejores posiciones. Ganó Canapino. En el Autódromo de Buenos Aires. La penúltima fecha del Super TC 2000. Como te dije ya mil veces no pienso en el campeonato. Pero estoy muy feliz por haber ganado la carrera. Haber hecho la pole. Venir desde el octavo ayer hasta ganar hoy. No es lo mismo que hacer la pole. Agarrar primero y llegar primero. Tiene más sabor todavía. Así que estoy muy feliz por eso. Y eternamente agradecido a todo mi equipo. Con un muy buen auto todo el fin de semana. Sí, venimos evolucionando. El equipo Pro Racing hace un gran trabajo. Los chicos son increíbles. Muchas cosas que han pasado. Muchas dificultades. Mucho menos tiempo en pista que otros equipos. Y sin embargo acá estamos dándole pelea. Y eso me parece que por eso tiene tanto mérito lo que está pasando. No me quería trabar atrás de Leo. Pude hacer una linda maniobra. Aprovechar que él venía un poco herido. Y superarlo ahí. Y después de defenderme a Arduzo que venía volando. Me llamó la atención. No había clasificado bien Facu. Y hoy apareció con un ritmo tremendo. Cosa de las carreras. Impresionante como cambia todo de un día para el otro. Y bueno, Facu es Facu. Es Arduzo. Y sabía que donde me llegara cerca iba a intentar algo. Así que traté de aprovechar las virtudes de mi auto. Y el aire sucio que él recibía para mantenerlo a raya. Aunque él venía más rápido. Sí, pienso que la clasificación fuimos puesto 8 y mal. Y después, bueno, terminamos con las penalizaciones. Del puesto 14 avanzamos al 6 ayer. Y del 6 al 2 hoy. Y peleando a la punta. Y creo que con un mejor auto que el de Agustín. Obviamente que me voy contento. Hacía mucho tiempo que no manejaba un auto que me dé seguridad, confianza. Que me permita ser agresivo. Que me permita ser yo arriba de un auto. Y bueno, en esta carrera volvimos a estar en un buen nivel. Así que mi agradecimiento a todo el equipo Renault Sport. A todo el Ambroji Racing. Hemos logrado volver al lote de protagonismo. Y dejamos de pasar desapercibido como lo hicimos en las últimas fechas. Llegábamos, sumábamos. Pero sin pena ni gloria. Y en este caso, bueno, pude volver a sentirme confiado con la herramienta. Cuando quedo segundo después de pasarlo a Leo. Que, digamos, el objetivo era girar rápido, acortar. Acorté. Y rápido. Le llegué a la cola de Agustín. Pero Agustín manejó muy bien la carrera. Tuvo mucho criterio, mucha estrategia a la hora del manejo. Me la acercaba en lo lento, en la parte trabada. Pero perdía carga en el tren delantero a la hora de transitar por Ascari. Y él llegaba con buena diferencia a la frenada de la horquilla. Que por ahí es el sector más claro de superación. Y así fuimos toda la carrera. Y muy feliz. Un doble podio. Eso, terminando el año, siempre es difícil. Así que, muy contento. ¿Qué pasó con Pernía? Que cuando bajaste del auto vino él, hablaban, gesticulaban. Tuvimos un toque. Cuando llueva primero, él se tira demasiado agresivo y me rompe el escape. Y él creo que se le rompe algo de la rueda. Y después sí, tuvimos una maniobra en la entrada a la recta. Que creí que esa me iba a venir a reclamar. Porque fue quizá en la que sí tuve alguna intencionalidad de quizá dejarlo sin pista. Pero no es la otra. La otra creo que el culpable fue él. O sea, si bien el hueco estaba, él se tiró desde lejos y me pega en la rueda trasera. Escape en la rueda trasera y me... Se arruinó la carrera de él y casi me la arruina a mí. Porque estuve muy cerca seguramente de romperse la rueda. No nos sirvió el resultado porque yo tengo un mejor resultado. O sea, esta carrera para mí fue descarte. Entonces no fue una buena carrera en función del campeonato. Pero no había más. O sea, fuimos hasta donde pudimos. Creo que está totalmente abierto. Si bien tengo diferencia de punto, Canapino hoy estuvo muy, muy veloz. Con un gran ritmo. Así que nosotros, bueno, a poner todo de vuelta como siempre. Como cada carrera. Y pensar en andar rápido. Siempre es la filosofía que tenemos porque el hecho de andar rápido es lo que nos llevó a este lugar. Entonces intentaremos estar un poco más rápido la carrera que viene y pelear por la pol. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros. De nuestra expansión. De nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años. Cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Bien amigos, tras repasar la quinta victoria del equipo Chevrolet dentro del Super TC2000. Y escuchar la palabra de los protagonistas. El campeonato lo tiene a Rossi con 145 unidades y Canapino tiene 118. 27 puntos de diferencia y hay 33 en juego. Se define el próximo fin de semana, como les decíamos, en el trazado número 6. Tres puntos otorga la clasificación y 30 la carrera final. Nos vamos Joli, pero el compromiso es reencontrarnos el próximo martes porque tenemos muchísimas categorías corriendo. Va a estar corriendo el Super TC2000 con el TC2000 y la Fórmula Renault en el Autódromo Buenos Aires. Arranca el campeonato del Rally Argentino en Cruz del Eje, en La Plata, todas las categorías que corrieron este fin de semana. Más la Fórmula 3 Metropolitana y arranca el NASCAR. Primera fecha en Daytona. Daytona 500. Nos vamos a ocupar de todo eso. Vamos a estar aquí en pleno carnaval. No nos vamos a mojar porque somos muy respetuosos de la integridad física del otro. Como siempre les recomendamos nuestra web campeones.com.ar. Gracias al más de millón de visitas que tenemos allí cada mes. Estamos todo el tiempo subiendo información, información, información. Y les recomendamos nuestro canal de YouTube porque se vieron un estreno de campeones íntimos. Exactamente. Ahí está, Nara Jolí con Facundo Arduzo. Un campeones íntimo hermoso, espectacular. Nos habla de amor, nos habla del colegio, nos habla de su familia, nos habla de su hermano. Un hermoso campeones íntimo que en días nomás ya lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Nos vamos, nos despedimos amigos. Si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días como siempre en esta pantalla en la del Garage TV haciendo campeones. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!